Creo en ese Yucatán que lo veo con esperanza, con altitud de miras, y a nosotros nos toca entonces facilitarles las condiciones a quienes tienen el deseo de salir adelante, y a nosotros nos tocará entonces defender lo que ya es nuestro. Este es el momento y esta es la gran oportunidad. Vamos a hacer una gran cruzada y yo sé que juntos vamos a lograr una gran victoria basada en el trabajo, en el esfuerzo, pero también en la gran esperanza de hacer a Yucatán más grande. ¡Vamos con todo!